Bueno, hola amigos. Hoy les quiero explicar cómo hacer este tipo de remiendos. Acá en este caso teníamos un mueble que provocó esta humedad de ambiente. Entonces yo decidí picar hasta el ladrillo, todo rocado con cal. Como podrán ver esto está seco, no hay ningún otro problema de humedad, sino humedad de ambiente. Hay en otros sectores de la casa donde pasa lo mismo. Y bueno, lo vamos a remendar. Vas a precisar un balde de cemento, de concreto y uno de cal. Yo te recomendaría que utilices cerecita si tenés. Yo te voy a dejar un enlace como preparar un balde de concreto. Y se puede hacer de la misma manera, solamente con cal también lo podés remendar. Pero yo te aconsejaría que lo hagas con cemento y cal. Bueno, lo primero que tenés que hacer es mojar. Tratá de no excederte en mojar y tener cuidado con la luz, porque acá como ves pasa un cañito de luz. ¿Sí? Mojas un poquito. Yo acá le puse algo en el piso para no manchar. Un cartón, un cerámico viejo, cualquier cosa que quieras. Bueno, una vez que mojaste, vas a darle cerecita. Que te cubra bien la chapita de la caja. Bien, cubriendo bien el canito donde va la luz, el cable de la luz. Bueno, una vez que hiciste, ese sería el primer paso. Una vez que tenés esto así, le vas a dar el cal a secar un rato. Ahí está. Y al tacto, esto vaya secando. Y ahí vas a seguir con la cal. Bueno, vamos al segundo paso. Una vez que esto ya secó un poco, le vas a aplicar la cal. Tenés dos maneras de hacerlo. Yo en este caso preparé en un balde zarandía de arena. Y usé cal aérea. Que es cal un milagro para revoque fino. Hay dos maneras de hacerlo. La otra es revocando cal hasta el final. Y hacerle un revoque fino con cal y arena zarandeada. Pero esta es una manera más práctica. ¿Sí? Para salir del apuro. Si querés hacerlo, aprovechar un día que estás en tu casa y querés hacerlo. Y no tenés zaranda o estás apurado. Esta es de una buena manera. Queda muy bien igual. ¿Sí? Lo vas a dejar ahí que se vaya secando. Con el mismo plato. Lo vas. Le das una patadita y lo dejas que seque otra vez. Diez minutos más. Bueno y para ir terminando, le vas a pasar el tratacho hasta que quede así. Más o menos. Esto ya secó, pasaron diez, quince minutos, veinte, vos vas viendo. Vas a tener preparado un baldecito con agua con la misma cal. De la misma cal le agregás una cucharadita al balde con agua. Con un filtro de goma espuma. Y vas a empezar a filtrarlo. Y vas a empezar a filtrarlo. Siempre arrancás por afuera. Vas emparejando. Y le das una pasadita. Si ves que no está muy seco, volvés a los cinco minutos y le das otra pasadita. Si no te quedaste conforme. Pero, ahí básicamente está. Bueno. Eso es todo. Espero que te haya servido y haya podido entender cómo se hace este remiendo con Cerecita y Ca. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!